¿Se te dañan las hojas verdes? Escucha esto, este truco me lo dio una señora en el supermercado Las lavas y lo secas bien Metes un papel absorbente en un frasco de vidrio Y ahí vas a meter las hojitas Cierras con otro papel absorbente Y listo No, se me olvidó taparlo Ahora lo llevas al refrigerador y te va a durar hasta dos semanas No te quedes con este tip y compártelo